Pablo Urdangarín desvela la verdad sobre la crisis entre Infanta Cristina y la Reina Sofía. Se podría desatar un escándalo familiar. La viralización de la imagen familiar junto al rey Juan Carlos despertó una gran polémica sobre la verdad detrás de la relación de la Infanta Cristina con la Reina Sofía. De manera sorpresiva, Pablo Urdangarín se pronunció al respecto. En estas últimas semanas, se especuló con que la Infanta Cristina y la Reina Sofía mantienen un vínculo distante. Según trascendió, la esposa del rey Juan Carlos se desligó de los escándalos de su hija y de las infidelidades de Iñaki Urdangarín. Recientemente Pilarer dejó en claro que Doña Sofía no tuvo un gesto de apoyo ni cariño con su hija, quien atravesó un momento muy difícil por la traición del padre de sus cuatro hijos. En medio de las versiones cruzadas sobre los verdaderos motivos detrás de la pelea, el heredero de Iñaki Urdangarín reapareció públicamente, y no evitaron preguntarle acerca de las versiones de un presunto enfrentamiento entre las mujeres más importantes del clan. Frente a cámara, el deportista de balonmano prefirió resguardar silencio sobre el escándalo del momento. De esta manera, se desligó del asunto que involucra a su abuela y su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!